NANANAE Ella tiene algo que me atrapa, se me hace muy fácil extrañarla Yo que no creo en el amor, en su ego redondito caí y me enamoré Quindora, sin tocarla me acalora, la veo bailar no la dejo sola Quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y cazadora Quindora, sin tocarla me acalora, la veo bailar no la dejo sola Quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y cazadora NANANAE Baby tú tienes algo, algo muy diferente Déjame conocerte a fondo más íntimamente Porque es que cuando tú te mueves sexy mami Me provocas y me entras más ganas a mí De jalarte por el cuero y besarte por el cuello Bebé no tengas miedo, quítate las ropas Lo paso por paso y pésame en la boca Vamos a disfrutar de este momento Porque nadie nos está viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo Porque nadie nos está viendo aquí Estamos solitos aquí Déjame sentir todo tu cuerpo NANANAE 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 Ignora, sin tocarla me acalora La veo bailar no la dejo sola Sola, quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Siento tocarla me acalora La veo bailar no la dejo sola Sola, quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora NANANAE 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 Cerquita de mí, tan sola baby Vamos a pasarla como se debe Y cambio yo aquí, pendiente de ti Buscando una manera pa' que aquí se quede No la dejo sola Las horas me roba y la dejo Ya veo en sus ojos el deseo No se va a arruinar el momento Y es que me mata pensarte Ignorarte un rato y luego buscarte Quiero amanecerme esa noche Ella, no sabes como quiero usted verla Cerquita de mí, tan sola baby Vamos a pasarla como se debe Y cambio yo aquí, pendiente de ti Buscando una manera pa' que aquí se quede Ignora Sin tocarla me calora La veo bailando la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Sin tocarla me calora La veo bailando la dejo sola, sola Quiero hacerla mi señora Quiero hacerla mi señora Ella es encantadora y cazadora Nananay, 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 nananay In your own, in your own